Música Buenos días a todos. Bueno, tal y como dijo Antonella, la importancia de lo que yo voy a hablar ahora se relaciona con la importancia de los datos. ¿Por qué son importantes los datos? Justamente para saber si vamos por el camino correcto o no. Nosotros en realidad llegamos a Mediala Prado a través de una convocatoria más amplia que es la convocatoria que se realiza todos los años del taller de periodismo de datos. Este año la convocatoria estaba centrada justamente en datos para los ODS. Nosotros con otras compañeras nos inscribimos en un proyecto llamado Identificación de datos urbanos para medir los ODS en las ciudades españolas. Este proyecto tenía un objetivo mucho más amplio que estaba fomentado por la Red Española del Desarrollo Sostenible que buscaba la publicación de un informe. Un informe donde se seleccionaron 100 ciudades españolas seleccionadas por el número de población e incluyendo las capitales de provincias. Y lo que se buscaba era ver cómo estaban estos 17 ODS, hacer una primera fotografía, un primer análisis justamente de los datos de los 17 ODS. Pero ¿qué pasaba? Para lograr este informe, para poder hacer esta publicación, se necesitaban indicadores. Indicadores que permitieran medir cada uno de esos 17 ODS de una manera equitativa para todas las ciudades. A lo largo del taller de periodismo de datos, nosotros fuimos trabajando en una serie de indicadores, de los cuales cuatro quedaron finalmente en el informe final. Estos cuatro estuvieron relacionados al ODS número uno, que busca el fin de la pobreza, al ODS número cuatro, que busca una educación equitativa y de calidad para todos, al ODS número cinco, que busca la igualdad de género, y al ODS número 17, que se enfoca en las alianzas entre actores diferentes para lograr el desarrollo. Los indicadores que se incluyeron finalmente en el informe fueron bastante variados. Son estos cuatro que están aquí en las pantallas. Los dos primeros, como pueden ver, están relacionados con los presupuestos. ¿Por qué con los presupuestos? Porque se consideraba que era muy importante saber qué cantidad de dinero público se está destinando a buscar el desarrollo de las ciudades. El trabajo que hicimos fue analizar las partidas presupuestarias de los 100 ayuntamientos para determinar cuánto era el presupuesto que se dedicaba a servicios sociales y a promoción social relacionados al ODS número uno, y el dedicado a educación. ¿Cuál era la inversión que se realizaba en educación realizada al ODS cuatro? Fue un trabajo un poco arduo en el sentido de que se trataba, de que se buscaban datos macro a nivel de todas las ciudades seleccionadas. El siguiente indicador estaba relacionado con la igualdad de género. ¿Qué paridad de género existe en los cargos municipales? Para trabajar en este indicador se trabajó con los resultados de las elecciones en principio y cuando no se podía acceder a los resultados de las elecciones o cuando había problemas se trabajó directamente con las webs de cada uno de los ayuntamientos. Y el último de los indicadores trabajados que se incluyó en el informe es la presencia de ayuntamientos en redes de ciudades. Las redes de ciudades son espacios donde los ayuntamientos se unen para trabajar y compartir experiencias en temáticas comunes. Movilidad, cambio climático, energías limpias, etc. Este indicador fue un poco más complicado porque no había una base de datos que incluyera a todos. Se trabajó con base de datos de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también se tuvo que hacer mucho trabajo manual de buscar exactamente dónde estaban esos datos en las webs de cada ayuntamiento. Estas imágenes que ven acá son un poco cómo logramos mostrar estos datos que fuimos encontrando. Si bien luego en el informe, que es la última imagen que está ahí, en el informe se hizo como un pantallazo general de los 17 ODS, nosotros a lo largo del taller trabajamos en conseguir indicadores que fueran fiables, indicadores que se puedan repetir en años siguientes para seguir sacando esa fotografía y ver si se está mejorando o si está viendo un retroceso en los resultados de estos ODS. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fue la publicación que finalmente se hizo, pero además, con mi compañera Rosa, que está acá en la audiencia, seguimos muy interesadas en trabajar con la temática ODS. Primero porque nos dimos cuenta de que los datos a nivel de ciudad son muy difíciles de conseguir. Hay que hacer mucho trabajo manual todavía y se necesita de mucha inversión todavía por parte de las ciudades para conseguir estos datos y que sean fiables, pero también porque nos dimos cuenta de que muchas veces estas temáticas que suelen ser un poco internacionales no terminan de calar en la ciudadanía, no se termina de comprender para qué sirve, no se termina de comprender en su utilidad cuando afectan realmente nuestro día a día. Entonces, tenemos como objetivo crear en el 2019 un grupo de trabajo aquí dentro del entorno de Media Lab que se llama Pensando en un futuro en común, Conoce los ODS. El objetivo de este grupo es generar un espacio donde se puedan compartir conocimientos y experiencias relacionadas con los ODS, generar recursos diferentes para trabajar con los ODS, con la ciudadanía justamente desde diferentes perspectivas. Nosotros aportamos lo que nosotros teníamos desde nuestro nivel profesional, pero también en el grupo de trabajo había periodistas, había programadores, que fueron conociendo un poco la temática a medida que trabajamos en el taller. Pero el principal objetivo es un poco divulgar los ODS fuera del ámbito en el que estamos usualmente acostumbrados. El grupo queremos que sea abierto, así que están todos invitados. Aprovecho ahí para hacer un poco de publicidad y esperamos seguir divulgando los ODS y trabajando con esto. Muchas gracias. Gracias.